Gracias Carolina, gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, dentro de la propuesta de reforma que habló el Presidente de la República en su alocución, que no fue una rendición de cuenta, fue una alocución al país con motivo de cumplir su primer año de gobierno. La rendición de cuenta es una obligación constitucional que debe ejercer el Presidente cada 27 de febrero. Bueno, aclarado ese punto, uno de los temas que planteó fue una reforma constitucional para blindar entidades e instituciones de control. Una institución de control, además de la Contraloría General de la República, lo de compras y contrataciones, que más o menos controla, pero bueno, es el Ministerio Público. Bueno, se plantea, se plantea o se ha planteado a partir de que él habló de blindar el Ministerio Público con un Ministerio Público realmente independiente, porque aunque él habla de que el Ministerio Público actualmente es independiente, pero es nombrado por el Presidente de la República. Y no creo yo que doña Miriam Germán, cuando ha decidido asumir un expediente de corrupción de alguien cercano al Presidente o no se haya comunicado con él. Eso a mí no me lo va, de eso a mí no me va a convencer nadie de que ella no tiene contacto con él. Porque eso es así, eso es lo más normal en esta situación. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta? Se habla de un Ministerio Público independiente que no debe estar bajo la sombrilla del Ejecutivo. Y yo pregunto, ¿en qué sombrilla lo vamos a poner? Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. Eso del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público hay que trabajarla de manera muy certera. Porque en definitiva podríamos crear un monstruo, un monstruo con una independencia tal que pudiera de alguna manera crear la medicina ser peor que la enfermedad. Porque en definitiva llegará un momento en que se estaría convirtiendo en una isla de poder el Ministerio Público. Imagínense ustedes, imagínense ustedes un Ministerio Público que lo elijamos por voto cada cuatro años. Primero, no podemos destituirlo porque aquí no hay un mecanismo de revocación de mandato. Eso es lo primero, no se puede destituir por eso. Segundo, ante esa posibilidad de no destitución, el Ministerio Público podría utilizar todo ese poder en un momento dado para enfrentar a otros adversarios o a gente que lo adversa o al Presidente de la República o a un Ministro. Podría ser. ¿Por qué? Porque no tienen un contrapeso. ¿A quién le vamos a poner de contrapeso? A la justicia, cuando la justicia venga a intervenir, ya hay un individuo que se ha pasado un mínimo de 18 meses preso preventivo con un proceso que lleva ese Ministerio Público independiente y, óigame, 18 meses no se los repara nadie a nadie. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que cuando comenzamos a trabajar con el asunto del Ministerio Público en la Constitución, fuimos invitados, un grupo de procuradores de corte, con el Procurador General de la República, la Sazón Radamés Jiménez Peña, mi gran hermano, a Igüey, donde iba a estar el Presidente de la República, Leónel Fernández. Y decía Leónel que con el Ministerio Público tenemos una situación, yo decía de manera muy jocosa, está como el jarrón chino aquel que no se sabía a dónde lo íbamos a poner. Sí, porque toda una gente opinaba que era aquí, otra gente opinaba que era allá. Mire, yo he hecho un simple escarceo investigativo al estilo mi amigo Yerian, ¿verdad? Y he establecido lo siguiente, ¿cómo se nombra los Ministerios Públicos en las principales naciones latinoamericanas? En Colombia lo elige el Congreso, perdón, por concurso, por concurso, por oposición. En Ecuador el Congreso lo elige, en El Salvador también lo elige el Congreso. Lo que no tengo entendido, lo que no sé es si se presentan de manera directa o por una terna presidencial. Bueno, no sé, eso tendríamos que averiguarlo. En Guatemala el Presidente de la República de una terna de seis. En Panamá la Suprema Corte de Justicia de Panamá. En Perú la Junta de Fiscales Supremos. Hay una ley que crea una Junta de Fiscales Supremos. Me imagino que será con una especie de Consejo Superior y ese Consejo Superior elige al fiscal. Pero eso le da al Consejo Superior un poder superior a quien va a dirigir administrativamente al Ministerio Público, que es el procurador, porque es el que lo nombre, está por debajo de él. O sea que es un poquito problemático eso. Podría haber una situación difícil. En Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia. En Estados Unidos el Presidente y el Congreso los ratifica. En Costa Rica lo nombra la Suprema Corte de Justicia. O sea, estamos hablando de que siempre el Ministerio Público está bajo una sombrilla por un asunto de contrapeso. Eso es lo que tiene que buscar una democracia, un tema de contrapeso. Yo digo lo siguiente. Yo no tengo ningún inconveniente desde mi punto de vista como procurador que fui, como Ministerio Público que he sido en más o menos la mitad de mi carrera. Más o menos, un poquito menos de la mitad. Yo he sido más tiempo Ministerio Público que abogado en ejercicio. Pero dentro de mis concepciones, dentro de mi experiencia, a mí no me llama la atención ni me preocupa que lo siga nombrando el Presidente de la República. Porque el Presidente de la República, desde el punto de vista de la Ley 133.11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, solamente tiene ocho opciones en el Ministerio Público. Es decir, nombra al Procurador General de la República o Procuradora General de la República, como el caso de Doña Miriam en este momento, y a siete fiscales, procuradores adjuntos del Procurador. Los otros siete, porque el total son 14, le corresponde al Consejo del Ministerio Público designarlo. ¿Qué es lo que necesita el Ministerio Público en este momento? Que se designe, se elija, al momento en que se presente la oportunidad de elegir un Consejo Superior del Ministerio Público fuerte, capaz de decirle al Ministerio Público, mire, por ahí no debe ser la cosa, la cosa tiene que ser por aquí. No cheques en blanco de los Procuradores Generales, los Procuradores Generales de la República que hemos tenido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido Consejo Superior del Ministerio Público que han legislado a su favor. El caso de Kelvin, que era abogado fiscalizador, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público del último periodo de Domínguez Brito, y el caso de Víctor González, que antes de terminar su mandato, decidieron Kelvin convertirse en fiscal, o sea que el Consejo lo ascendió a fiscal, pero él era parte de ese Consejo. Y sí, sí. Y Víctor González lo trasladaron de abogado del Estado a Procurador General de la Corte de Santiago. Una cosa, una cosa que indudablemente fue un desaguisado que lo hizo Domínguez Brito, que era la cabeza de ese Ministerio Público y ese Consejo Superior. ¿Usted me entiende? Entonces, yo le voy a decir una cosa. El magistrado Andrés Coma, que representaba a los fiscales, renunció, renunció, se dice que renunció por una mentira, no fueron por otras razones, fueron porque, eso fue después de ese Consejo, vino el siguiente donde estaba Andrés Coma. Andrés Coma se fue del Consejo, de ese otro Consejo, no por problemas de ningún tipo, sino porque hubo cosas con las que él no estuvo de acuerdo. Y Andrés Coma es un muchacho muy formado. Dijo, no, no, yo me voy de aquí porque si las cosas que se deben hacer no se hacen porque se deben hacer... Y el Consejo se aconseja a sí mismo. Exactamente. Él renunció. Luego dijeron, no, a él renunció porque quería estar más tranquilo. Mentira, Andrés Coma. Pero una cosa. Andrés Coma es un muchacho de menos de 40 años.